Hola, hola hermosos y bienvenidas a un nuevo live. Ay Dios, no, no es live. Hola, hola hermosos y bienvenidos a un nuevo video. Me presento, si aún no me conoces, mi nombre es Elizabeth Esparza, más conocida como La Mazapán. Y ya sé, chicas, las tengo mega, mega abandonadas aquí por mi cuenta de YouTube. Pero si tú eres nueva, adivina qué. Sí, esta mujer es bien activa en Instagram y Facebook. Me la paso transmitiendo videos de maquillaje, como si te gusta mi look de hoy. Lo transmití en Facebook y pues en Instagram soy muchísimo más activa. Aquí te voy a estar dejando mis redes sociales por si gustas, pues a seguirme, divertirte, conocerme un poquito más si es la primera vez que me miras. Y si son mis mazapanes de corazón, pues bienvenidas, mis hermosas, estoy de vuelta. Pues sí, niñas, el día de hoy estoy de vuelta porque gracias a Kupchi que me volvió a contactar. Aquí abajo, niñas, ya tengo otros videítos de traje de baño de Kupchi. Entonces, si quieres verlos, aquí te los voy a estar dejando en la cajita de descripción. Aquí abajo también, chicas, les voy a dejar todos los links a los trajes de baño con el precio, código de descuento. Les voy a dejar la página de Kupchi, mis redes sociales, todo, todo para que sea más fácil para ustedes. Y bueno, creo que estoy en esta introducción ya se hizo muy, muy larga. Y pues nada, chicas, vamos a comenzar a lo que vinieron al título. Sí, niñas, me llegaron cinco trajes de baño de Kupchi. Y ya sé que van a decir que por qué ahorita, si como pueden ver, es noviembre, está haciendo frío. De hecho, donde yo vivo está mega, mega frío, está nublado, está bien feo. Pero ni yo sé, niñas, cuando me contactó Kupchi, me quedé como, ¿quién quiere trajes de baño en noviembre? Pero bueno, me puse a pensar, niñas, y muchas veces las personas huyen del invierno. Por ejemplo, si yo tuviera dinero, yo me iría de aquí y me iría a una playa. O sea, me fuera a una playa. En las playas casi nunca se frió. De hecho, chicas, yo fui en noviembre a la playa cuando me casé a la iglesia y estaba bien riquísimo. La arena no quema, no hace un calor así, sofocante. Entonces, sí, tiene lógica. Mucha gente huye del frío y planean vacaciones. Entonces, querida amiga, si tú estás buscando trajes de baño y llegaste a este video, este es el video perfecto. Ya que te voy a enseñar trajes de baño, cinco en total. Aquí abajo va a estar el link directo. Y pues nada, chicas, vamos a comenzar. Aquí los tengo un lado. Vean, van a ser cinco. Lo primero que quiero que ustedes miren son que vienen todos en su bolsita. Todos vienen en esta bolsita que dice Kupchi y tú la abres y las puedes reutilizar. De hecho, yo un tiempo cuando vivía en Corpus Christi, las usé como bolsas. El protector venía despegado. Yo usé estas bolsas para poner mi maquillaje. Todas vienen. Les digo, las puedes reutilizar. Y el primer traje de baño que les voy a estar mostrando es este de aquí. Vean, los pedí high waist. Ay, no, así. Pedí este, niñas, que es un high waist. Es como tipo mis, vean, mis cuernitos estos. Me están bajando las pestañas y se me va a ver el ojo cheche. Espérate. Listo. Ok, bueno. Les decía, niñas, que me los pedí high waist y son estilo tanga. Ahorita me los voy a estar modelando. Todos los trajes de baño son en talla small, ok. Todos me los pedí en talla small. Este de aquí me encanta el color. Vean, trae este código, niñas. ¿Dónde está? Trae este como etiqueta que viene con, que puedes bajar la aplicación en Apple. También viene con su tarjetita de Capshi. Y pues, la verdad, chicas, me encantó. Siempre traen como un... Ah, no, este no. Ok. Ok, espérame. Ay, va de nuevo. Se me cayeron. Y la silla ya se me movió. Esta es la parte de abajo. Les digo, yo no me los he medido. Ahorita me los voy a medir. Aquí se los voy a estar poniendo por un ladito. No sé si por el santa o por el pino. Pero este es el primero. Es high waisted. Es como estilo tanguita. Y esta es la parte de arriba, niñas. Una cosa que yo ya la tengo súper comprobada de Capshi, niñas, es que tiene unos precios súper accesibles, económicos. Y todos, todos los trajes de baño de Capshi traen su esponja. Yo odio, niñas, los trajes de baño, que es la pura telita, porque se mira el pezón. O si no tienes la chichi levantada, se miran muy caídas. Y todos los de Capshi traen su copita. Y si tú eres de las que te gusta enseñar el pezón, puedes aquí, por este hoyito que viene, le puedes sacar la esponjita. Yo amo que traigan esa esponja. Entonces, ahorita me lo van a ver qué tal se mira este. Se mira precioso. Ya me vi. Ahí se los voy a estar modelando, chicas. Me encantó. Yo es el tercer video que hago modelando los videos de Capshi. Yo sé que me van a encantar. Cada video, cada que me gusta más, niñas, porque dos los pedí en tanga. Entonces, ¿se acuerdan que en el primer video yo les dije que me gustaban los trajes de baño de Capshi, pero no me gustaba, que eran muy tapados? Y pues, me callaron la boca, niñas. A mis gustos, yo disfruto más los calzones. Que son como tipo bikini, que se te puede ver nalga, que puedes enseñar más nalga. Y como van a ver en el video, el traje te tapa todo el trasero. Metieron en tanga o bikini o completos. Entonces, ven a echarle un ojo. Voy a estar trayendo el siguiente. Aquí los voy a poner en el piso. Al ratito me los voy a medir. Para esto, tú ya los vas a estar viendo aquí, pero yo todavía no me lo he modelado. El siguiente es este de aquí, chicas. Todos vienen con su bolsita, protectoren en las partes íntimas. Este de aquí, casi todos los pedí high waist. Niñas, si tú eres un poquito cuadrada o no tienes mucha cintura, yo te aconsejo que te compres trajes de baño que lleguen altos. Porque estos te ayudan a que te mires más acuerpada y que se mire el cuerpo como reloj de arena. Y pues, niñas, en dado caso que se pregunten de dónde son mis coquetitas, son de Uriel Arechiga y tenemos código descuento mazapán a 20. Entonces, por si me preguntan. Entonces, sí, niñas, vean, todos vienen con su protector. Les digo, todos los trajes de baño vienen en talla small. Este es el siguiente. Me encantó el color. Y vean. Uy, niñas, la parte debajo es la que más me encantó. Vean esto. Vean esto. Es como que va amarradito del gusto. Y luego trae, niñas, en esta parte de la espalda cruzada. No, 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 no. Siento que este se va a ver tan, pero tan chulo puesto. Me encanta. Igual viene con su esponja, niñas. Ay, Dios, ya me los quiero probar, chicas. No me los he probado. Así viene el segurito de la parte detrás. Miren, es como un segurito. Vamos a ver cómo se abre este segurito. Ok, vean. Es un segurito tan chido. Sí, creo que resista. No creo que se te abra. Vamos a ver qué tal se me ve. Yo ya me muero por programarlo. Les digo, para esto, ustedes ya lo han de estar viendo aquí un ladito. Pero sí, niñas, high waisted. Este no es tanto tanga. Miren, el calzón es un poquito más amplio, pero aquí está. Este es el segundo. Ahora voy a tomar el siguiente. Se los voy a estar mostrando por aquí. Les digo que aquí los tengo un lado, niñas. Aquí los tengo un lado. Por si miran que me estoy estirando, pues ahí los tengo. Bueno, chicas, este es un negro que también me encantó cuando lo vi en la página, pero estaba indecisa. Dije, Eli, un traje de baño negro, segura. Pues qué bueno que me lo agarré porque vean esto. Esto yo lo voy a usar para mis lives. Me lo voy a poner como topsito. Es este de aquí, niñas. Vean la espalda, cómo la trae. Va, creo que va a ir cruzado esto. Sí, creo que va a ir algo así, niñas. Ya que lo estire, va a quedar así. Viene con el mismo broche de la anterior. Igual, chicas, viene con la esponja. Les digo, todos. Lo tengo 100% comprobado. Viene con esponja en el busto. Y si se la quiere sacar, aquí traen su hoyito para que le saquen la esponja. Yo, en lo personal, nunca se la saco. A mí me encanta que se me mire, que me haga paro en la chichi. Y por acá tenemos el calzón. Este también, niñas, es high waist. Les digo que todos los que pedí son high waist. Y lo mismo, niñas, viene con su protector. Vamos a ver, me dejan, chicas, en los comentarios cuál es su favorito en mí. ¿Cuál dices? Eli, este se te veía brutal. Me lo dejan aquí abajo, chicas. No olviden apoyarme, niñas, con su like, con su comentario, compartiendo el video. De verdad, se los voy a agradecer mucho. Si lo comparten en sus historias de Instagram, etiquétenme que están viendo el video para que más personas miren este videíto, ya que de verdad, estos trajes de Cupsi, niñas, están de infarto. Yo no sé cómo antes yo no conocía Cupsi. Me ha encantado haber conocido Cupsi desde antes, pero nunca es tarde. Entonces, sí, no es tanto tanga, pero sí vas a enseñar un poquito. Es como estilo bikini. Y por el cuarto, niñas, estoy dejando el más chido para el final. Así que quédate, porque el último es el más hermoso. Igual, niñas, bueno, ya es por más decirles, todos vienen en estas bolsitas preciosas de Cupsi. Este es el siguiente que me pedí, niñas. Me gustó mucho el top. Es que yo siento que este tipo de tops se ven padrísimos, aunque yo no tengo chichis, voy a parecer una tabla, pero me encanta este tipo de crop tops. Es que está precioso. No viene con broche este, chicas, te lo metes así por arriba como si fuera una blusita. Igual siento que se va a ver bien bonito, aunque yo no tengo chichis. A lo mejor si tú tienes más chichitas, se te va a ver más favorecedor, porque sí, esto se hace mucho paro cuando tienes la chichita ahí bien paradita. Yo no tengo nada, niñas, yo tengo unas pasas, literal. Y este, niñas, el calzón no es tanto de mi agrado, pero dije, yo sé que no todas somos de las que nos gusta enseñar el trasero. Oh, si escuchan a mi bebé, niñas, trae alergias y estoy grabando en sábado, entonces no está en la escuela. Por si lo escuchan, es mi hijo, no hay fantasmas, no es un gato. Entonces yo sé, chicas, que no a todas nos gustan las tangas, y por eso me pedí este, pero las voy a ser sincera, no me gusta para nada este tipo de calzón en bikini. Siento que no se me ve nada de trasero, siento que se me tapa todo y que se me ve trasero de abuelita, pero eso es en gusto personal, por eso me lo pedí para las que no les gusta enseñar abdomen y que no les gusta traer el trasero muy al aire. Este creo que va a estar perfecto, por eso es que me lo pedí, porque yo sé que no todas mis seguidoras les gusta enseñar el trasero con alga. Niñas, a mí me encanta enseñar el trasero, pero mi marido no me deja el celoso. Así que yo a la playa voy con este tipo de calzón o con un chor, porque el pichón cuida lo suyo. Ok, ahora, el más precioso. Niñas, cuando a mí me dijo Copsi que podía seleccionar cinco trajes de baño, mi bebé. Cuando, ok, va de nuevo. Cuando a mí me mandó el mensajito Copsi, niñas, de que podía elegir cinco trajes de baño, yo en cuanto miré este, fue el primero de la lista. Y tenía un miedo que no me llegara, porque normalmente, chicas, cuando Copsi me da a escoger trajes de baño, él me dice, escoge cinco y de esos cinco vamos a elegir nada más cuatro y uno te lo vamos a mandar a mi gusto. Entonces, niñas, yo tenía un miedo que me quitaran ese. Este que viene, tenía un miedo que no me lo enviaran, pero gracias a Dios, sí me lo enviaron. Me enviaron los cinco que yo pedí. No quisieron a lo mejor adivinarle mi gusto. Me han dicho, ¿sabes qué? Los cinco hay que mandarle. Entonces, mil gracias, Copsi, porque normalmente ellos me escogen uno y yo escojo cuatro. Pero, en esta opción, me mandaron los cinco que yo escogí. Niñas, se van a enamorar. ¡Vean esto! ¡Ay, no! Quiero que vean la parte de arriba. ¡Ah! No, niñas. ¡Oh, my goody! Vean esta chulada. Me encantó. Es Animal Prim. Chicas, como saben, trae su esponjita. Trae aquí una silicona, niñas. A ver si lo logran ver. En esta parte trae silicón para que se te apegue a tu piel y no vayas a correr riesgo de que se baje. Y, pues, ¡ay, niñas! Está hermoso. De la parte de atrás se amarra. Yo, en cuanto lo miré, me enamoré. Dije, este. Y la parte de abajo es tanga. Y el color se van a morir. Se van a morir con el... Ok, no es tanga. Es bikini, chicas. No es tanga. Porque ya viendo de la parte de atrás, no enseñas tanto. Es bikini. Entonces, no son tangas. Son más tirándole a bikini. Entonces, sí, niñas, también talla small, su protector. Ya me muero por medirme este, chicas. Les digo, para este entonces ya me los... Para este entonces ustedes ya están viendo el videíto, pero ahorita que se los estoy grabando, es mi primera impresión. No me los he medido. Vamos a ver. Me dejan saber cuál es su favorito puesto en mí. Y me pone, mi favorito puesto en ti es este. Pero mi favorito en mi gusto es este. Me dejan también cuál es su favorito en su gusto de ustedes. Entonces, sí, chicas. Así es como se mira. Yo voy a probármelos y ya me los verán. Ustedes lo van a estar viendo por aquí o por aquí. Y pues sí, chicas. Entonces, yo me despido. Espero les haya encantado este videíto, chicas. De verdad que yo lo tengo mega, mega comprobado. Se los mega recomiendo. Copchi se la rifa en los trajes de baño. De verdad. Está más decirlo. Tiene de todos. Tiene trajes de baño completo. Les digo, si no han mirado mis otros videos en YouTube, puedes ir a verlos. Aquí están abajo. Te los voy a dejar en la caja de la descripción. Todos los trajes de baño de Copchi que me han enviado para mí se la han rifado. Desde me he puesto completos, me he puesto en bikini, me he puesto ahora estos de aquí. Y yo sé que siempre se la rifan. A mí me encanta que traiga, les digo, la esponjita en la chichi. Vienen. Llega súper rápido, chicas. Tardó cuatro días en llegarme el paquete. Me llegó súper, súper rápido. Estén al pendiente porque también ponen en ciertos días envío gratis para que aprovechen. Y no olviden utilizar el enlace que les di aquí. Que les di. Y no olviden darle like. Y no olviden darle. Y bueno, chicas, no olviden darle click al link que les dejé aquí abajo en la caja de la descripción. Ahí están los links directos para los trajes de baño. Cuando tú le das click ahí, te va a dar automáticamente el 50 de descuento. Y pues nada, hermosas, yo me despido. Por favor, no olviden que me ayudan muchísimo dejándome su like, comentando, compartiéndolo, compartiéndolo. Van a hacer que llegue más gente. Y pues voy a tratar, chicas, de ya ser más activa. Próximamente no descuidaré tanto mi YouTube, pero ya saben. Luego, ni prometo, lo descuido. Es que YouTube es mucha joda. De verdad que sí. Pero bueno, chicas, les mando un besote. Si estás planeando vacaciones, qué bueno que me encontraste. Aquí te dejo mis redes sociales por si gustas seguirme. Y pues nada, que estén bien. Las amo y nos vemos en un próximo video. Adiós. Ok, es momento de medirme los trajes de baño. Ay, niña, si tengo una hueva encuerarme. Pero pues, vamos.